El reconocido arqueólogo e investigador Carlos Alberto Navarrete Cáceres imparte conferencia en el seminario Arte y Cultura de Chiapas que realiza la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas bajo la coordinación del escritor Heraclio Cepeda Ramos. El integrante del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México habla acerca de la Arqueología y Cultura de los Mayas. Este seminario se desarrolló con sesiones amenas, con formato de diálogo abierto, en áreas del conocimiento que incluyen diversidad cultural, medio ambiente y sustentabilidad, arte en sus diversas disciplinas, referencias sociales y periodos, la tecnología y la ciencia, historia, antropología, arqueología, lingüística, filosofía y equidad de género. Bueno, fue abandonada durante mucho tiempo, pero es una etnia muy amplia. Muy dispersa. Entonces, por ejemplo, hubo trabajos. Por ejemplo, los Kordli trabajaron a los Soques de Ocosocotla y trabajaron a los de Tuzlanquí. Fue uno de los trabajos pioneros de los Soques. Hay otros trabajos que se hicieron de carácter lingüístico, sobre todo el Instituto Lingüístico de Verano trabajó mucho la cuestión de los Soques. Pero, digamos, lo maya era demasiado espectacular como para dedicarse a los Soques que no tenían, en aquel tiempo no se hablaba de una arquitectura prehispánica Soques. No se tenía una liga con los materiales arqueológicos. Todo se veía a través de la cosa maya, ¿no? Hasta que ya se pudo, yo no estoy tan de acuerdo, pero hasta que se pudo saber que el Soque Míjez tenía una relación con la cultura olmeca, que es muy antigua. A partir de ese momento empezó la atracción por los Soques. Creo que se ha exagerado mucho la presencia de Soques en lo prehispánico y ahora se está haciendo un lado mucho respecto maya en otros aspectos, pero me parece que es muy importante ese rescate, más que rescate, esa revalorización de la etnia Soques, que pues es la mitad del Estado de Chaco. Sí, claro. Y otro.